Es posible que alguna vez que nos hayamos descubierto hablando con nosotros mismos, nos hayamos dicho, estoy hablando solo, me estoy volviendo loco, o loca, nada más lejos de la realidad. Según una investigación publicada en la revista Quarterly Journal of Experimental Psychology, hablar con uno mismo beneficia el pensamiento y la percepción y aumenta nuestra capacidad intelectual. Los expertos concluyeron en un experimento con 20 voluntarios que este acto verbal mejora la atención y nos mantiene concentrados a la vez que reduce las distracciones. También nos ayuda a ser más decisivos y a controlar pensamientos y reacciones cognitivas y emocionales, lo que en definitiva nos sigue ayudando a seguir enfocados. Ventajas de hablar solo es una gran herramienta de automotivación y ayuda a aumentar la autoestima. Puedes convertirte en tu fan número uno, conocer tus propias fortalezas y debilidades y complementarlas para mejorar. Cuando algo parece imposible, podemos decirnos repetidamente que sí podemos. Cuando nos sintamos deprimidos o tristes, lo mejor es tener una charla con uno mismo, establecer metas y decirnos que efectivamente las lograremos. Hablar en alto sobre un problema nos dará una rápida solución. Es muy bueno para la mejora de la memoria. La lectura en voz alta ayuda con la pronunciación y articulación adecuadas. Ayuda a darnos cuenta de nuestros errores mucho más rápido. Vivamos solos o con más personas, lo cierto es que siempre estaremos viviendo con nosotros mismos, por lo que no tenemos por qué quedarnos fuera de la ecuación. Podemos conversar o comunicarnos con respeto con nosotros mismos. Y no, no es ningún síntoma de locura, a no ser que estemos respondiendo a voces en nuestra cabeza, claro. Es un síntoma de buena salud. Así que ya lo sabes, si de repente empiezas a hablar contigo mismo, no te preocupes. Respóndete, sigue la conversación y seguramente hallarás la solución a muchos de las inquietudes y problemas que pueden estar rondando en tu cabeza. Se despide tu amigo Tony Miskatón y que te desea un buen día.